Conoce los beneficios de CONSATEL SVR Plus. A través de nuestra aplicación podrás visualizar todos tus vehículos y acceder a funciones que te mantendrán siempre conectado. Monitorea la actividad de tus vehículos. Observa su ubicación en tiempo real. Define una zona de parqueo seguro y recibe notificaciones cuando éste salga de ella. También podrás visualizar sus recorridos seleccionando el vehículo, la fecha, especificando factores como viaje y horario deseado. Además, accede a números de emergencia al instante. Observa nuestras promociones y recibe notificaciones de nuestro servicio. Descarga la app ya y mantén tu auto seguro siempre.